La nostalgia vive en el sexto piso. Tiene un papel por la ventana y por un segundo se confunde con el vuelo migratorio de un pájaro que quiere aparearse. La mierda que lanza desde su arriba cae sobre la falla en medio de un preso en libertad condicional que no recuerda cómo se iba a su casa. Aquí el niño que lo ve todo. Crea en ese momento en la parte izquierda del cerebro un comienzo de neura que asociará a la placidez 20 años más tarde. La bondad vive en el tercero. Tiene una casa confortable pero incómoda. El odio. Tiene siempre un perro en la puerta de un cuarto. Pero la decoración de su casa es impecable. La timidez que vive en el quinto ve por la mirilla de su puerta blindada la cabeza distorsionada de un gorro que es el mundo. En el noveno vive la veneración, la soltera que comparte piso con la envidia. El del octavo, que es el tiempo, se quedó justamente encerrado en el ascensor. Aquel día que viniste a mi casa. Y yo soy ese edificio. Pero nunca subo al décimo. La casa de la perfección que es una déspota. Suelo sin embargo quedarme en el primero del que nunca sé salir. Allí vive el hastío que nunca paga la comunidad. La memoria que vive en el segundo. Tiene el síndrome de diógenes. Todo lo que sube a su casa es digno de ser guardado. Cualquier tontería tiene la dignidad de un tesoro. Pero nunca recuerda al que se olvidó de ella. Ese día subiré al séptimo. Porque es justo allí donde agita el olvido. Donde se encuentra el alba con las dudas. Allí su itinerario. Las olas dejan un recuerdo de luz desorientada. Y voces remontando la escalera. Y gente que revisa su equipaje como un azar previsto. Una casa invadida los acoge. Para ellos, más allá del sueño y el frío, son esas bebidas raras. La música, muy lenta, sucediéndose hacia cuartos en penumbra. Hacia islas de asombro. Puede que exista un sol para coctáculos. Ahora, sueña que vuelve a la ciudad sin nadie. Cruza las avenidas y le asalta la misma sensación de tiempo irrepetible. Advierte un brillo tenue en las fachadas. Dos sombras que se pierden. Dos ciudades. Lejos. Estoy viendo la casa. Y me estoy viendo en ella. aunque confusamente las puertas al cerrarse hacen caer mis párpados y sus noches de invierno solo son mis pies fríos y el carne de mi carne o yo soy piedra de ella y ella es como una cáscara pequeña en mi bolsillo y yo como un estuche ya vacío de té en su vientre de barco pero es mi propia casa o la casa que tuve donde escoger manzanas que endulzaran mi boca y andar con mi muñeca rota por los pasillos hasta el armario antiguo con mojas catedrales que guardaba el estiércol para otras cementeras mostradme que ha ocurrido como una bruja débil pudo ser tan mortal se dice en los anales que el hombre del presente fue otro en el pasado una línea de sombra separa el nuevo día del que va hacia el declive la vida era muerte este efecto fructivo de desahucio este vagar vacío por ciudades ajenas esta mierda del cuerpo casa deshabitada ningún amante hubo más dulce y sin embargo la actúa la piel en el exilio la podéis ver ahora en la orilla sentada el agua corre a través de sus dedos mirar su imagen quiera 10 2 6 el espacio 20 Gracias.